Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Club de Fuerte. Aquí estamos con un capítulo más de Vídeos de Mobile. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia que va siendo ahora, pero antes me voy para casa, bueno, para casa, para aquí. No va al cuento, sí lo cogí, pero lo voy a coger para cazar un caballo, para la misión que tenemos. Madre mía. Si me escucháis respirar por la boca, os pido el perdón, porque hoy me levanto con mocos en la nariz. Y bueno, vamos a ver. ¿Lo cogí ya? ¿No lo he cogido? No, vale, lo pillo. Vale, pues cogido esto, nos vamos y para adelante. Vamos a ver. Esta misión no se puede decir que vamos para allá. No, no, eso no. Hay que encontrar caballos. Ah, cierto, sí. Me viní para acá para vender. Para vender todo lo que tiene encima, me viní para acá y lo vendí. Ahora os enseñaremos en toda la tienda, por la tienda del mercado, porque la he estado mirando antes y he encontrado una cosa muy chula. Ay, pero no llego ni a la mitad del precio. Voy a esperar a enseñaros hasta que lleguemos al lugar, porque seguramente que tengamos que cargar por algún lado. ¿Esos son caballos? No, estos son caballos de... Bueno, no, no. No están marcados en el mapa. Ay, me confundí yo solo. Me confundí yo solito. No, no. Los caballos están marcados en el mapa. Hay que buscarlos. Qué guay. Pero bueno, vamos a cazar a un caballito. También. Vale, esta es la parte donde tengo que matar trolls. Trolls y trolls y trolls, a base de bien. Vale, llegamos a la zona. Venga, por favor. Llega. Antes que me muera yo. Por falta de respirar. Venga. Vale. Bueno, me voy aquí al mercado. Me voy a las armaduras. Aquí. Al pecho. Y fijaos. Vale. Aquí están las armaduras así, un poquito más rarunas. Y bueno, hay algunas que están bien. Yo la que quiero, para mejorar un poquito mi personaje, es esta. O bien, esta. Tres huecos de... para gemas. Y eso. Pero, fijaos. Está esta. Esta. Está esta. Cuando la he visto he dicho, ostras, esta mena pillo, esta la quiero ya. Sí, pero fijaos el... el... el dinero. Es la única que hay, ¿eh? No hay de... de cascos, no hay de guantes, no hay de calzado. Solamente está esta. Pero fijaos el precio. Es en plan... ¡No llego! ¡Me faltan dos millones todavía! Dos millones de piratas. ¿Dónde voy a conseguir yo esos dos millones? Mira, esto es lo he vendido. Poco a poco. ¿Dónde voy a conseguir yo esos dos millones? En serio. Y luego por aquí, pues a ver, vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Por aquí, los chungos. Costarán un no joder a la cara. A ver. Aquí hay. Vale, a ver. Uh, mola. Vamos a ver este. Pff, tre... ¡Oh! Esto cuesta piernas oscuras. Fijaos. Hay uno. Y fijaos lo que cuesta. Entre treinta y dos y treinta y nueve. Mil. Per las oscuras. No, yo os digo. Yo en la tienda no miro en la tienda porque es que es en plan... ¡Ay! Yo os digo. Yo en la tienda no suelo mirarla. ¿Por qué? Porque es que es en plan... ¡Ay! Me duele en el pecho. Me duele en la tienda no suelo me duele en la tienda, pero gracias a ti, los soldados se vuelven a la tienda. Esta es nuestra oportunidad de empujar. Si necesitas un camino, eso puede aumentar la moralee de nuestros comandos. ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Ay, por favor! En serio. Yo es que lo he visto esta tarde... bueno... antes de llevar el... la tienda digo... voy a ver el mercado a ver qué tal... y dicen en plan... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá que me duele! ¡Ay! Hay que reconocer que la... la armadura de... la nariz absoluta, creo que es... bueno... esa... es bastante buena... es una armadura bastante buena... y nada más que valga tanto... pero joder... tengo que ahorrar... si las quiero, tengo que ahorrar... y es difícil ahorrar... Lo que tienes que cazar... cuidadas, para todas partes... pero me toca ahorrar... mi cacho es un tof... A ver, mientras que voy metiendo bichos, quiero perder una cosa por aquí... vale... 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 y... ¿qué es esto? Es que son libros... y demás tonterías... vale... Bien... a ver... qué guay todo, eh... guay... genial de la vida... en serio... es que aún sigo pensándolo... el tiempo... lo que cuestan estas... dichosas... armaduras... en serio... Vale... eso he terminado... ¡Ay! Creo que no le he puesto... o sí que le he puesto... tengo que mirarlo... Tengo que mirar una cosa... Ah... no le he puesto una de estas chupi guays de estas... mmm... en fin... yo le pondré... alguna... cuando me salgan... porque... ja ja ja... a la colina. Por aquí no veo caballos, o sea, pasamos. Vale, señor, vale. Ay, por favor, el señor se enfada, se enfada. Vale, a ver, ¿dónde vamos a la colina? Bien. Ahuyenta a 19-2. Bueno, poquito a poquito. Y ya está. Cinco, a ver, ¿podría bajar un poquito más para abajo? Por esta parte, mira, aquí, ahora mismo. Y ya de la mola estos de aquí. A ver. Mira, 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 mira cómo caen. Uy, el furioso también. Venga, va, ven aquí, guapetón. Nos quedan 10. Madre de guay. 10 bonitos. 10 bonitos, amiguitos. Vale. Voy a estirarte por acá. Quedan 4 ahora mismo. Venga, va. Queda uno. Uno más. Están estazando los ruidos. Pobrecito mío. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo creo que si me voy un poquito más para acá. Aquí veo más. Esto, mira, mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Ah, cierto. Los trolls cuando es de día se quedan purificados. Sí, cierto. Estas cosas huelan a viejo. Estas cosas huelan a viejo. Qué tío. Tranquilo. Yo puedo con todos. ¿Por qué? Porque soy guay. Mira, los 3 ancestrales. Bueno. Voy a tirar mi dedito. Uno. Podría haber sido un 3, por favor. Pero no. Uno. Ay. Cosas que pasan. A ver, vamos a ver. Tengo que mirar el mapa. A ver dónde salen más. Pero, jolines, quillo. Jolines. Mira, cuál es esta parte un poquito más. Ay. ¿Y ahora qué estoy? Voy a mirar los cristales. Mientras que va matando a los bichos. Voy a mirar los cristales. ¿Cuándo cuestan los cristales? ¿Dónde están? Tengo un polsera, no. ¿Dónde están los cristales? Yo que sé. No, aquí no hay nada de esto. No, aquí. Y dicen que en la tienda están vendiendo los cristales. ¿Dónde venden cristales? Esto, nada. Aquí, nada. Nada. Mira, mascotas. Espérate, 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 espérate. Ahora que me acuerdo. Pues no sé. ¿Dónde venden los cristales? Vale, a ver. Esto. Esto. Ah, no, aquí no están. Vale, aquí no está el otro. Bueno, pero tengo este aquí. Que este es el que nos dan... Eh, no. El que nos dan aquí. Eh, aquí. Vale, es el que nos dan aquí. Vamos a ver cómo es. Este cofeto lo tengo que tener en mi cuenta principal. Que no sé qué cogerme. Si es del pollito, perrito o gatito. La verdad. No sé cuál cogerme. Eh, aquí. Deñi. Eh, no, espérate. Usamos. Qué bonito. Leidan. Venga, va. Un nombre bonito. Venga, va. Vamos por allá. Y no me dan nada de mascotas. De conocimiento de mascotas. Hmm. Curioso. Porque ese búho es nuevo. Digamos. Porque ese búho no lo tenía. Ay. Bueno. Qué chica para hacer. Ese hombre es muy apasionado, eh. Bueno. Ese hombre es muy apasionado. Oh, no. Viene el jefazo. No sabía que iba a decir. Oh, no. Viene el jefazo. Cuidado. Cuidado. Bueno. Ay. En fin. Uy, no sé. Me levanto con muchos mocos en la nariz. Y es una porquería. Sería una porquería. Bueno, aquí me da igual. Voy a coger, pues, este mismo. Voy a coger uno. Y a ver con Laura. Hola. Como soy bajita, no lo puedo ver. ¿Puedes ver lo que dice? ¿Teniente puedo coger y levantar? Si quieres. Me ha matado, en serio, como soy bajita, no puedo leer, me lo puedes leer tú, eso me ha matado, me ha matado. Las palabras, Kring Negia ha regresado, está escrita toscamente. Bueno, jefe, jefe, es un boss, no me acuerdo, creo que sí. A ver qué pone, gana el combate a Kring Negia, sí, es un boss. Ahí está. Bueno, vamos a por el colequita. Vamos a decirle, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace, guapo? ¿Quieres un masajito de espalda? Y la va a aceptar, sí. Bueno, modo automático, que se mueva solo el personaje y todo eso. Y vamos a darle amor al amigo. Bueno, vale. Se ha empezado alguien en plan, no puedes pasar, pues yo paso. ¡Hala! Vale, venga. Creo que ya estamos cerca, ¿no? No, quedan más pringadetes, que dicen, no puedes pasar, y yo digo que sí, sí. Y al final paso, porque no me entienden, no me quieren entender. Una cosa que tiene este juego, que me mola mucho, es la presentación de los bosses. En serio, mola en un pegote, cada presentación. Aunque luego vengo yo aquí, con un personaje de un PC muy elevado y menos cargo. Pero al principio, cuando vienes aquí, con un personaje nuevo, con una cuenta nueva. Y cuando me dedico cuenta nueva, es un Kean nuevo. Lo pasas mal, porque a lo mejor vienes con un PC un poquito menos. A lo mejor vienes con el PC justo o un poquito más por encima y lo pasas mal. Lo pasas mal, porque estos bichos, pues son duros. Son duros y se empiezan. ¡Oh, no! Pues ahora mismo, con mi personaje principal, no estoy avanzando en la historia más. Estoy haciendo otras cositas. Ganando niveles, recogiendo plata, recogiendo objetos que los pueda vender, recogiendo otras cositas. Vale. Vale. Seguro que sí, guapi. ¿Has oído eso? Bueno, ¿has oído? Me han dicho que soy un héroe. ¡Ja, ja, ja! Vamos a visitar a Rubin, en Captheon, para ver si hay novedades. Qué tío. En fin, vamos a Captheon. Y, ya os digo, mi personaje principal ahora mismo está... A ver si lo puedo mover. Si me deja. Bueno, está en Valencia, que está aquí. Odio cuando ahora me deja mover. Está aquí en Valencia. Entonces, no estoy avanzando en la historia principal, como personaje principal, porque quiero atrasarlo todo lo que pueda. Y ya ves, nos queda. A ver si me deja mover, en serio. Nos queda hacer. Captheon Norte. Captheon Suroeste. Y creo que ya está. Y ya nos mandarían a... A media. Media, ja. O como se diga. Sí. No sé pronunciarlo. En fin, vamos a ver con este hombrecito, con Rubin. Y ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Tampoco quiero alargarlo mucho, ya que me estoy muriendo por culpa de... La congestión de la sal, ahora mismo. Pero bueno. A lo mejor cuando haga el directo ya estaré mejor. Ya puedo respirar mejor. Porque me tomaré unas hierbecitas y algo así y ya está. Ay. Vale. Vale, a ver. De acuerdo con la quita. Vale. 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 Bueno, vamos a ver que hay que preguntar. Y a ver que nos cuenta. Ay, manita mi guay Uh-huh Si no recuerdo mal, estoy pensando Creo que en Captain Sur-Oeste Ahí toca la parte donde hay Pollos-Robot Y todo ese rollo Esa zona es muy divertida En el juego de PC no pasé fatal Vale La parte de Norte Que está terminada Vamos a Sur-Oeste Que digamos que esta parte Es la más importante Ya que si no la hacemos Creo que se suende Con el primer personaje que lo hagamos El personaje ya no puede No puede ascender Porque hace falta hacerla De nada Vamos a... Para allá Ya os digo Esta parte Si el... Digamos Tienes un primer personaje Si no la hacemos El personaje no puede ascender Con tu... Un primer personaje Digamos Si solo tienes un personaje Esta parte Hay que hacerla así o así Para que tu personaje Pueda ascender Si es nivel 60 Pero bueno Es parte de la historia principal Hay que hacerla y estar Y es un motivo Para decirte Haz la historia O si no No puedes ascender Así que bueno Vamos poquito a poquito Vamos para allá Y una vez que estemos ahí Ya creo que lo voy a dejar Y ya está Vale Hemos llegado Si esta es la parte Donde están los pollos Máquina Y todo ese rollo Aquí no se ve bien Pero pasa que En el juego de PC Si que los puedes ver bien Hay unos pollos Que están montados En cuerpos de 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 robot Máquina Y es un peal Pero que bueno Estas container Si, si En fin Voy a acercarme Por aquí un poquito Ah, no Miércoles Ah Bueno, bueno Lo voy a dejar ya Lo voy a dejar ya No sé si de la para arriba O de la por aquí Pero bueno Y ahora veremos Para el siguiente capítulo Así que bueno Lo dejo por aquí Siguiente capítulo Continuaremos Siguiente capítulo Veremos a los pollos Máquina A ver si los puedo ver bien O si no os pondré O si no os pondré Una imagen De ellos Ya que en el juego De PC Si se ven bien Los engendros Estos Que hizo el tío este En fin Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si os ha gustado Y si os ha gustado Un like Suscribiros Y comentar Y nada más Que deciros Que un saludo Ser felices Y adiós Siguiente capítulo